En MetroGas trabajamos para entregarte tu boleta de forma precisa para que tu cuenta refleje mes a mes tu consumo real de gas natural. Para esto, nuestro compromiso es realizar la lectura de tu consumo en terreno, para registrarlo oportuna y directamente desde tu medidor. Pero, ¿qué pasa si no podemos tomar tu lectura? Algunas situaciones nos pueden impedir acceder hasta tu medidor, por lo que te invitamos a que tú mismo ingreses su información a través de nuestro sitio web, donde puedes registrar tu lectura de forma rápida en solo tres simples pasos. ¿Cómo hacerlo? Tras confirmar la fecha estimada de lectura que se indica en tu boleta, entra a www.metrogas.cl slash lectura medidor. Completa los datos de tu domicilio, ingresa todos los dígitos que muestra tu medidor, sube una foto y listo. De esta forma podremos emitir tu boleta de forma precisa y oportuna. ¿Qué pasa si no podemos obtener tu lectura? Cuando no tenemos acceso a la información de tu medidor, la normativa vigente nos permite realizar una estimación de consumo provisoria para poder emitir tu boleta de gas natural. Para esto, utilizamos como referencia el mismo periodo de facturación del año anterior, o el promedio de consumo de los últimos meses anteriores a la lectura del medidor. Si el consumo estimado no es el correcto, esto será corregido en la próxima boleta que podamos emitir, contando con una lectura en terreno de tu medidor. ¿Y cómo se corrige? Si la lectura estimada fue superior al consumo real, rebajaremos automáticamente esa diferencia en tu próxima boleta, sin necesidad de que realices ninguna gestión. Por el contrario, si la lectura estimada fue menor al consumo real, la diferencia será cargada a la cuenta en 6 cuotas sin interés a partir de la siguiente boleta, según establece la normativa vigente. Si tienes dudas sobre si tu consumo fue registrado desde tu medidor o una estimación de consumo provisoria, puedes revisarlo en tu boleta en la sección Mi Consumo en el mes actual. No lo olvides, asegúrate de que tu medidor se encuentre en un lugar accesible y visible. Y recuerda que también puedes ingresar la lectura de tu medidor de forma simple y segura en metrogas.cl Metrogas está en nuestra naturaleza.